¡Fuerco! 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 ¡Asesinos! 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 ¡Puntos! 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 ¡Punt El pueblo unido jamás será vencido. ¡Quietos! 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 ¡No le peguen! 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 ¡Déjenlo! ¡Él no hace nada! ¡Él no les está golpeando! ¡Él no les hace nada! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No les peguen! ¡No le peguen! ¡Déjenlo! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡No le peguen! ¡Déjenlo! ¡Fuéthenlo! ¡Fuéthenlo!